Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 770.000 suscriptores, regalaré otro álbum de BTS, Mabble The Soul 7. Hola K-popers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Y el director de Songs menciona a BTS interpretar la versión coreana de Black Swan en el programa. Cuando vimos por primera vez la grabación, se sintió como ver una película de baile, una obra maestra, excelentes atuendos que hacen destacar su sensualidad. BTS presentará a Black Swan y Stay Gold en el programa Songs el 18 de julio. ¿Y qué busca Jin en una chica? Jin es uno de los idols más queridos por todo el público. El integrante de BTS es un artista muy talentoso, que baila y canta y escribe emotivas canciones que llegan a los corazones de los fans. La personalidad del intérprete de Epiphany es muy divertida, pues es el alma de BTS, pues constantemente está haciendo chistes y bromas que alegran el día de todos sus compañeros del grupo. En esta ocasión veremos algunas de las características que busca en su futura novia. En cuanto a la edad, no es un tema importante para Jin. El integrante de BTS ha declarado que no está aserrado al amor. La edad en su pareja ideal puede ser mayor o menor a él. En cuanto a apariencia, a Jin le parecen muy atractivas las chicas, con el cabello largo y brilloso. En cuanto a la altura, el cantante prefiere una persona que mida entre un metro con 58 centímetros y un metro con 64 centímetros, y con apariencia tierna y piel muy pálida. El look que llamó más la atención de Jin es las chicas con pantalones de mezclilla ajustados, tenis cómodos y suéter oversize. Un outfit muy holgado y original que demuestre toda su personalidad y buen humor. En cuanto a carácter, Jin espera que su futura novia tenga una personalidad cariñosa, amigable, comprensiva, responsable, sincera, fresca, divertida, pero que tenga un carácter tranquilo para disfrutar el tiempo a solas y crear buenos recuerdos juntos. También que sea muy madura y positiva para impulsar sus proyectos en su carrera y en lo personal. Uno de los aspectos que Jin de BTS estaría buscando en una chica de sus sueños es que sea muy bromista, para hacer comentarios graciosos e inspirarse de su buen sentido del humor con una gran sonrisa. En cuanto a gustos, Jin quiere que su chica ideal disfrute de series de anime, de las películas de princesas, que cuida a los animales, que le agrade cocinar, que le enseñe cosas nuevas, sea muy femenina, que ame comer golosinas y disfrute el tiempo libre. Jin no tiene ningún inconveniente con salir con alguien de sus fanáticas. Por otro lado, el idol piensa que las chicas extranjeras son muy atractivas, pero no está dispuesto a mantener una relación a distancia. Chica de sus sueños, Seokjin de BTS espera que su futura novia tenga un corazón grande, que sea afectuosa con él y le demuestre su apoyo, amor, sobre todas las cosas que sepa entender su personalidad y su carrera como idol. Aunque estas son algunas de las características de la chica perfecta de Jin, él mismo ha dicho que su tipo ideal podría cambiar completamente cuando se enamore de una persona completamente diferente a lo que ya ha mencionado. ¿Y tú estás cerca de parecerte a la chica ideal de Jin? ¡No, ni merga! Y Raskin Robbins advierte que podría tomar medidas legales después de que el anuncio de BTS se filtrara en línea. Raskin Robbins ha anunciado que podría emprender acciones legales en respuesta a la filtración del comercial inédito de BTS. El 17 de julio, Raskin Robbins Correa lanzó una declaración oficial en su cuenta de Twitter después de que el próximo comercial de BTS para la marca se filtrara en línea. La declaración completa es Estamos haciendo un anuncio a las muchas personas que esperan ver a Raskin Robbins y reunirse con BTS. El video comercial que se está difundiendo actualmente en redes sociales no es el corte final y es un video sin editar. El individuo que está difundiendo el video podría ser considerado legalmente responsable y esperamos que se abstenga de difundirlo o compartirlo hasta que se publique el video oficial. Sin embargo, el anuncio generó críticas de algunas fans de BTS que se quejan de que la declaración parecía estar dirigida a los fans a pesar de no haber evidencia de que fuera un fan el que había filtrado el comercial. Poco después, Raskin Robbins Correa eliminó este tuit. Al principio de este tuit, Raskin Robbins anunció oficialmente que BTS había sido elegido como el más reciente modelo portavoz de la marca y afirmó BTS promocionará nuestro nuevo helado que se lanzará el próximo mes a través de videos y sesiones de fotos. Vamos a presentar los comerciales el próximo mes a través de la televisión y las redes sociales. Y en el DVD del detrás de cámaras de la sesión de fotos para el álbum Up The Soul 7 The Journey se ve el staff de los chicos mostrarles fotos del concepto para la era I Need You y así poder recrear la imagen. Y K Media mencionó a Shuga como uno de los artistas que ayudan a presentar la cultura coreana al mundo. Y BTS fue el grupo más reproducido en Spotify global durante el 15 de julio con 18.4 millones de oyentes. Y el actor francés Fabian usó el nombre de Seok Jin de BTS para memorizar la historia de Corea. Hora de estudiar sobre el rey. Entonces Jin de BTS será el rey. Jin Hyun memorizando. Es fácil memorizar gracias a BTS. Y este es el pastel de BTS para la colaboración de Raskin Robbins con BTS. El pastel está en forma de 7. Tiene 7 sabores diferentes. Con la compra del pastel recibirás un llavero de forma de 7 que se ilumina. Cucharas moradas y photocards edición limitada. Y el hashtag de Jungkook en TikTok ha superado 12 mil millones de visitas. De esta manera extiende su récord como el primer y único artista en el mundo en lograr esto. Y la canción Yamais Wu ha alcanzado 85 millones de visitas. Y la cuenta de Spotify de Jin ha sido verificada. Y las imágenes del rincón especial de BTS en la tienda Galaxy de Harajuku, Japón. Y Seok Jin en el comercial de Chiltsung Cider grabó un video. Él preparó hábilmente la pose con el personal antes de filmar y mostrarlo con un rostro profesional. En particular mientras levanta sus cejas, sus ojos claros de Jin llaman la atención. Y esto es lo que gana los 10 mejores usuarios de K-Pop en sus canales de YouTube. El idol con los mayores ingresos de YouTube gana un estimado de un millón de dólares por año. En estos días más y más idols del K-Pop están recurriendo a YouTube como una forma de comunicarse con los fans. Y como una forma de ingresos secundarios. Y solo unos pocos videos divertidos. Estas estrellas pueden traer asombrosas cantidades de dinero. Y aquí están los mejores 10 idols activos del K-Pop por número de suscriptores en YouTube. Junto con sus ganancias estimadas según la plataforma de análisis Social Blade. 10. Bomi de Aping. Bomi de Aping tiene 812 mil suscriptores en su canal personal de YouTube. B-Bom, B-Bom, B-Bom. Desde que creó su canal en abril del 2018 ha acumulado 49 millones de visitas en 115 videos. Sus ingresos estimados de Bomi son aproximadamente de $7,300 dólares por mes o $87,800 dólares por año. Yo tengo el doble de visitas y obviamente no gano eso. Dale like si quieres que revele cuánto gano o cuánto gané con 110 millones de visitas. 9. Jai de Day6. Jai tiene 880 mil suscriptores en su canal personal de YouTube. Eaj, desde que creó su canal en enero del 2016 ha acumulado 21 millones de visitas en 29 videos. Las ganancias estimadas de Jai son aproximadamente de $13,200 dólares por mes o $157,900 dólares por año. 8. Taeyeon de Girls' Generation. Taeyeon tiene 1.3 millones de suscriptores en su canal personal de YouTube, Tengu TV. Desde que creó su canal en enero del 2011 ha acumulado 38 millones de visitas en 27 videos. Las ganancias estimadas de Taeyeon son hasta de $2,000 dólares por mes o $23,700 dólares por año. 7. Lee Soyeon de Akmu. Lee Soyeon tiene 1.45 millones de suscriptores en su canal personal de YouTube, Lee Soyeon Hyun. Desde que creó su canal en mayo del 2017 ha acumulado 60 millones de visitas en 87 videos. Las ganancias estimadas de Lee Soyeon son aproximadamente de $12,300 dólares por mes o $147,000 dólares por año. 6. Hyuna. Hyuna tiene 1.45 millones de suscriptores en su canal personal de YouTube, Homónimo. Desde que creó su canal en septiembre del 2019 ha acumulado 38 millones de visitas en 44 videos. Las ganancias estimadas de Hyuna son aproximadamente de $6,500 dólares por mes o $78,400 dólares por año. 5. Chen de Exo. Chen tiene 1.72 millones de suscriptores en su canal de YouTube personal, Homónimo. Desde que creó su canal en marzo del 2019 ha acumulado $23,000 millones de visitas en 10 videos. Las ganancias estimadas de Chen son aproximadamente de $12,900 dólares por mes o $154,000 dólares por año. 4. Solar de Mamamoo. Solar tiene 2.24 millones de suscriptores en su canal personal de YouTube, SolarSido. Desde que creó su canal en enero del 2019 ha acumulado 110 millones de visitas en 137 videos. La misma cantidad de visitas totales que yo. Las ganancias estimadas de Solar son de $20,000 dólares por mes o $247,300 dólares por año. Ni cerca de lo que estoy ganando yo. Ella gana mucho más. 3. Bekyun de Exo. Bekyun de Exo tiene 2,87 millones de suscriptores en su canal personal de YouTube, Homónimo. Desde que creó su canal en mayo del 2019 ha acumulado $34,000 millones de visitas en 13 videos. Las ganancias estimadas de Bekyun son aproximadamente de $3,500 dólares por mes o $41,800 dólares por año. 2. Lisa de Blackpink. Lisa tiene 3,6 millones de subs en su canal personal de YouTube, Lisa Film Oficial. Desde que creó su canal en 2018 ha acumulado 107 millones de visitas en 9 videos. Las ganancias estimadas de Lisa son aproximadamente de $83,000 dólares por mes o $996,400 dólares por año. Esa asombrosa cifra es de casi un millón de dólares y hace a Lisa que sea la YouTuber con mayores ingresos en el K-pop. 1. IU. IU tiene 3,7 millones de suscriptores en su canal personal de YouTube, Lee Jeon Oficial IU. Desde que creó su canal en febrero del 2017 ha acumulado 162 millones de visitas en 93 videos. Las ganancias estimadas de IU son de $49,000 dólares por mes o $588,600 dólares por año. ¿Y qué le pasa a Junko que en el cuello? Recientemente me mandaron esta foto que muchos fans han estado compartiendo en línea donde se le ve a Junko algo extraño cerca de su playera. Esto en la parte baja del cuello. Muchos estuvieron diciendo que posiblemente era algún chupetón porque se le veía un poco rojo. Otros dijeron que posiblemente sea un tatuaje que se acaba de hacer o se le veía un poco rojo. O tal vez simplemente es un tatuaje que tiene por ahí y se le alcanzaba a notar un poco. ¿Tú qué opinas acerca de esto? ¿Será simplemente un efecto visual? Aunque la foto es totalmente real, tendremos que esperar a la declaración de Beat Heed. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este y compartan este video con sus amigos. ¡Adiós!